Muy buenas discapas y discapos y bienvenidos un día más al canal de un discapantrafagones y si eres fan de la Nutella no te puedes perder estos ricos polvorones de Nutella. Se hacen súper rápido y están espectaculares. Así que si quieres saber cómo se preparan, no te muevas, que empezamos. Empezaremos tostando la harina. Para ello, añadimos la harina en una sartén y a fuego medio dejamos que se vaya tostando. Iremos removiendo de vez en cuando. Este paso también lo podéis hacer en el horno, pero a mí me parece que en la sartén es mucho más práctico. Una vez que la harina ya se ha tostado, la vamos a tamizar con la ayuda de un colador. Así que añadimos la harina en el colador y añadimos también el azúcar glas y el cacao en polvo y procedemos a tamizarlo todo. Ahora añadimos la manteca de cerdo y la Nutella y lo mezclamos hasta que se integren todos los ingredientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Podéis ayudaros de las manos. Eso sí, con las manos bien limpias. Cuando ya hemos conseguido una masa compacta y homogénea, la ponemos en la superficie de trabajo y con la ayuda de un rodillo la vamos estirando. Dejaremos un grosor de aproximadamente un centímetro y con la ayuda de un cortapastas vamos cortando la masa. Yo voy a utilizar un cortapastas circular de unos 5 centímetros de diámetro. Si no tenéis un cortapastas como este, lo podéis hacer con un vaso perfectamente. Retiramos el excedente y con mucho cuidado vamos dejando los polvorones sobre una bandeja de horno. Ahora, con lo que nos ha sobrado de masa, la volvemos a amasar y repetiremos la operación. Estiramos, cortamos con el cortapastas y así hasta terminar con toda la masa. Con estas cantidades me han salido 13 polvorones, pero dependiendo del tamaño que hagáis los polvorones, os saldrán más o menos. Metemos los polvorones en el horno previamente precalentado a 180ºC durante unos 8 minutos. Pasado ese tiempo, los sacamos del horno y dejaremos que se enfríen completamente. Cuando ya están completamente fríos, les espolvoreamos azúcar glass por encima y ya estarían listos para comer. Y este sería el resultado de unos polvorones de Nutella que están espectaculares. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!